La productora de tequila mexicano, José Cuervo, que también es la más grande a nivel mundial, estaría por hacer una oferta pública inicial en la Bolsa Mexicana de Valores. Esto el próximo 8 de febrero, luego que detuviera este proceso el año pasado ante la volatilidad del mercado. José Cuervo, la productora de tequila más grande del mundo, retomará sus planes para salir a bolsa con una oferta pública inicial. Después de haber retrasado la venta de las acciones el año pasado, de acuerdo con una fuente cercana al tema, informó Bloomberg. La empresa buscaría reunir hasta mil millones de dólares en la oferta pública inicial. La firma mexicana planea empezar formalmente reuniones con inversores esta semana y fijar el precio de la oferta el 8 de febrero. Los más recientes planes llegan en momentos de una recuperación del índice de precios y cotizaciones de México, que ha ganado 2.7% este año. José Cuervo reportó ventas netas combinadas de 19.817 millones de pesos en 2015 y de 12.192 millones de pesos en el primer semestre de 2016. En tanto, su utilidad neta fue de 1.770 millones de pesos. En los primeros seis meses de 2016, Estados Unidos y Canadá representaron un 75% de sus ventas, México un 15% y el resto del mundo 11%, informó Guillermina Trejo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!